En unas dos semanas estarán listos los dos carriles que se planificaron para el sector del Boulevard Lourdes, luego que el paso fuera cerrado para el socovamiento registrado en este sector y que momentáneamente fue prohibido el paso, principalmente de transporte pesado. Amilcar Montejo, portavoz de la entidad metropolitana, reguladora de transporte y tránsito de Metra, da mayores detalles al respecto. Se está trabajando el lado derecho dentro del descenso de la colonia Santa Ana para que dentro de unos 15 o 20 días tengamos habilitados esos otros dos carriles. Y ya podamos seguir trabajando o podamos seguir utilizando esa vía de norte a sur o de sur a norte o de oriente a occidente, occidente a oriente. Y la idea es que sigamos manteniendo los dos carriles como anteriormente los tuvimos, pero de manera diferente. Esto es solamente los preparativos para lo que ha anunciado el gerente de operaciones de la Municipalidad de Guatemala, que a futuro se pueda estar construyendo un puente en ese sector, es decir, un paso elevado que en algún momento permita una mejor circulación. Ellos serán los que estarán anunciando, estarán informando sobre cuánto tiempo podría llevar una construcción de esta índole, cuánto sería la inversión y los aspectos técnicos. Pero a nivel general eso es lo que estará sucediendo dentro de los próximos días. Nosotros aprovechamos para hacer el llamado a los usuarios que provienen de la ruta del Atlántico, a mejor dirigirse a la calle Martí, utilizar el barrio moderno, el periférico o la segunda avenida de la zona 2 y evitar el paso por el sector de la Calzada La Paz. Si es usuario de la colonia La Palmita, Ciudad Olímpica, mejor váyase de una vez al paso a desnivel de las tres fuerzas armadas, baje por Vistahermosa y evite el paso en el sector de la Calzada La Paz. Y por último, los usuarios de Santa Rosita y Canacuyú, es mejor seguir utilizando el bulevar austríaco, el bulevar Rafael Andívar y descender o llegar hasta el sector de Vistahermosa como una vía alterna. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.